Hola, soy Daniel Fernando Hernández Manjarres, estudiante de la Universidad de Cartagena en la maestría de recursos digitales aplicados a la educación. En este video les voy a explicar cómo buscar información en los repositorios digitales. Pero antes de esto vamos a ver una pequeña definición. ¿Qué es un repositorio? Es un lugar donde se guardan ciertas cosas. A partir de esa definición encontramos que los repositorios digitales son archivos donde se almacenan recursos digitales de manera que estos pueden ser accesibles a través de internet. En un espacio centralizado donde se almacenan, organizan, mantienen y difunden información digital. Habitualmente archivos informáticos que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software. Vamos a mirar algunos tipos de repositorios. Vamos a revisar dos repositorios institucionales. Como su nombre lo indica son creadas por propias organizaciones para publicar sus contenidos. Contienen la producción de los miembros de una institución, sea una universidad o un centro de investigación. Debemos tener en cuenta que tienen un carácter multidisciplinar. Repositorios temáticos. Son creados por un grupo de investigadores o una institución. Su contenido está especializado en determinado ámbito científico. Objetivos de los repositorios. El primero, maximizan la visibilidad y el impacto de la producción científica y académica en el contexto internacional a través del Open Access. El segundo objetivo es que van a servir de retroalimentación de las futuras investigaciones como punto de partido. El tercero, da soporte a publicaciones de una institución determinada. El cuarto objetivo, facilitan el acceso a la comunidad científica internacional a los resultados de investigaciones realizadas por otros miembros de la institución. Y por último y no menos importante, estos documentos van a seguir depositados allí de por vida. Ejemplos de repositorios. En este momento les voy a mostrar los repositorios que existen en mi ciudad. Yo soy de Ibagué. Vamos a empezar con el de la Universidad de Tolima. El repositorio de la Universidad de Tolima, como ustedes lo ven en esta pantalla, en la parte superior tiene unos botones con unas opciones de búsqueda y en la parte inferior tiene otras opciones para buscarlo por facultad, por autor, por materia o por fecha del documento. El de la Universidad de Ibagué tiene unos botones, son seis botones de color verde donde están por eventos institucionales, está la investigación institucional, están las investigaciones y el último botón es el de trabajo de grados. En esto observamos que no hay botones superiores, simplemente es de color verde. Tenemos el repositorio de la bibliotecaria de Chandía, que es del Banco de la República, con sede en mi ciudad. En la parte de abajo observamos y en la parte derecha tres imágenes de la parte del repositorio de la parte física y en la parte superior izquierda nos tengo el pantallazo del repositorio digital. En esta observamos, en la parte superior tiene sus botones de menú, como en cualquier página web. El repositorio de la Universidad Cooperativa de Ibagué, este también cuenta con unos botones en la parte superior. Y en la parte derecha tiene cinco secciones para que los usuarios busquen información ahí. Continuamos con el repositorio de la Universidad Antonio Nariño, se divague. Este repositorio, a diferencia de los demás, sus secciones están en la parte izquierda de la pantalla, empiezan en la parte de memorias. Sigue título, autor, fecha de publicación, materia, para uno buscar la información y esta va a estar al lado derecho. Por último, vamos a entrar al repositorio de la Universidad del Tolima. Este repositorio, como ustedes lo vieron en el pantallazo anterior, tiene los botones, como se les explica en la parte superior, para una búsqueda. O sea, acá navegar por colecciones, navegar por autores, navegar por títulos, hasta navegar por tipos de recursos. En la parte inferior de los botones tenemos unos de Live, donde dice que vamos a ver como las noticias más recientes. Y seguimos bajando y el repositorio nos da, vamos a contar una, dos, tres, cuatro opciones para yo encontrar los documentos, el documento que yo quiera buscar. La primera opción es por las facultades, que acá dice comunidades, entonces elige una comunidad para visualizar sus colecciones. Si ustedes ven, acá dice facultad de ciencias, acá dice facultad de ciencias de la educación, tiene 720 publicaciones. Acá encontramos por autor, acá encontramos por materia y en la parte derecha, por la fecha en que fue elaborado el documento. Nosotros seguimos bajando y algo que me pareció muy importante y es que nos da los enlaces para llegar a diferentes repositorios. Si así se han conocido por uno, no se han conocido, pero nos da la opción para, si no encontramos lo que nosotros necesitemos, ir a otro repositorio y encontrar lo que nosotros buscamos. Vamos a hacer una búsqueda de un documento, digamos, yo voy a hacer un trabajo sobre animales. Entonces vamos a entrar a la facultad de ciencias de la educación, vamos a darle clic. Ahí tiene la jerarquía en la letra B, acá dice B, facultad de ciencias de la educación. Vamos a seguir bajando y vamos a ver si encontramos algo sobre animales. Y acá tenemos licenciatura en ciencias sociales y la BB dice licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Vamos a entrar a la licenciatura de ciencias naturales. Le damos clic. Abre otra página. Esta página, vamos a buscar, correcto, acá encontramos algo de los animales sobre serpientes. Sale clic sobre serpientes, dice que hay un documento. Y nos lleva a un pantallazo de búsqueda. Entonces acá, como yo les dije, tiene una jerarquía en la cual está B, facultad de ciencias de la educación. BB, licenciatura en ciencias naturales. Después sigue BB, A, tesis y trabajos de grado. Siempre nos va a mostrar en qué parte estamos. También podemos buscar por filtros. Podríamos digitar acá simplemente, ir al botón buscar. Y acá en este botón buscar y digitar serpientes. Y nos arrojaría estos resultados. Dice que como ya bien nos dimos cuenta, había solo un documento. Acá lo encontramos, fue publicado en el 2017. Acá está el título, acá los autores. Damos clic en el título. Y nos hace una descripción completa del documento. Nos aparece el título, nos aparece el autor, palabras clave, fecha y publicación, el editorial, la citación. Nos hace un resumen del documento. El cual le puede servir a uno para tenerlo en cuenta. La dirección, nos va a decir en qué colección está escrito. Y por último, le damos clic en el botón visualizar. Y aquí uno como usuario, pues obtiene el documento. Entonces lo lee y va a tener información que hayan necesitado. Espero que este video haya sido de su agrado y de su ayuda. Y espero que les haya quedado claro cómo buscar información en un repositorio. Muchas gracias. 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 Gracias.